Hola, hola, popo maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue a... Bienvenidos a un nuevo avance, el día de hoy les vengo a contar qué pasará en el próximo capítulo, recuerden que vamos a tener el capítulo nuevamente el día martes, porque el lunes es festivo aquí en Colombia. Y bueno, para el próximo capítulo vemos cómo este personaje le cuenta a Milán quién fue la que mandó a matar a Perpetua, o el que mandó a matar a Perpetua, que en este caso fue su papá. Ya sé que esta era la primera jugada para el plan que tenían de entrar a la casa de los Roldán, así que bueno. No vas a ver quién fue el que mandó a matar a Perpetua y por qué sí o sí debe estar muerta. También vemos que este personaje es una víbora completa, y es que después de verse descubierta por su familia y por su esposo, se hace la loca. Y se encontrará con el médico, sí, con el psiquiatra que está tratando a Zara. Y le va a pedir que por todo lo posible no cuente que fue ella quien lo contactó y que le dio el dinero, así que vamos a ver qué pasará. Parece que Milán se dio cuenta de esta conversación y le cuenta a Luisa. Él le dice que deben hacer todo lo posible para sacar rápido a Zara porque la van a internar y no la van a dejar salir más nunca, así que deben hacer. Aunque parece que Milán está muy interesado en la salud de Zara, realmente no es así. A lo único que le interesa es que el plan se mantenga y el hecho de que Luisa continúe en la casa es que la señora Zara la quiera allí. Y por esto se comunica con Luisa para que le informe y busque ayuda. Sí, ayuda para sacar a la señora Zara. De alguna forma, todos se enteran del verdadero estado de salud de la señora Zara y es allí donde ella se lava las manos y le echa la culpa a la tonta, a ella. Sí, ella se hizo la tonta y ahora va a quedar como la mala. Aunque bueno, realmente, ¿quién le hace eso a su madre? Yo no sé, yo no sería capaz, díganme ustedes. Y es que aunque me interese tanto el dinero y aunque quiera sacar a la nieta, ¿quién le hace eso a su mamá? ¿Quién la interna en un hospital de salud mental? Y bueno, ella tampoco es estúpida y se hace todo lo posible para que su marido se cerciore de que ella no es la mala, sino su hermana. Díganme saber ustedes qué piensan del próximo capítulo y nos vemos en otro video.